En el oscuro silencio Oipipe sentimiento Se yo piba se campan Aico tan tere novia Mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento Ajazaban dereje Bromo nieba boiro Ojeje al pibuive Añandu vichere kone Demba derante boi Te xaga ushe ajo I cua que xara morejo Apoetama haya que go Sin consuelo xaño mi En el oscuro silencio En el oscuro silencio Daría que xara monde desprecio Ache con tanto aprecio Apoetama haya que go Se cambar esa ya ya Y mi lucero Despertino De popemena boima Se agasere kove En el oscuro silencio En el oscuro silencio Tu paumeo repicó La campanita de bronce Upe peche a la virgen Añezu 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 Añezu